Yo soy yo, Yuri Flores, tu rey guerrero de los Andes Para ti, con sentimiento y amor Cantamos este éxito, para los amores secretos Que están bailando, o de repente están en su casa Con la otra, o con el otro Amor secreto, ¿dónde estás? Mi amor secreto no me compró esta noche Cantamos, cantamos todos Este pasito se baila así Este pasito se baila así Este pasito se baila así Quisiera saber de cómo estás Quisiera saber de cómo estás Quisiera saber de cómo estás ¡Eso sí! Chaki chiquita bujari Chaki chiquita bujari Chaki chiquita bujari Recorrí con mi burpín Con sentimiento y amor Quisiera saber de cómo estás Quisiera saber de quién estás Quisiera saber de cómo estás Quisiera saber de cómo estás Quiero abrazarte, amor mío Pero no puedo, porque no estás Quiero abrazarte, amor mío Pero no puedo, porque no estás Es, 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 eso sí Es, 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 eso sí Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Es, es, es, eso sí! Este pasito se baila así Este pasito se baila así Chaki chiquita bujari Chaki chiquita bujari Chaki chiquita bujari Para mi hermosa Isabel Piñaca Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás ¡Eso sí! ¿Qué dicen los compadres? Piñaca Ramírez La hermosa parejita Teo y Luisa ¡Eso sí! Con cariño Para nuestra hermosa amiga Isabel Piñaca ¡Eso sí! ¡Uh, uh, 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 uh! Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Amor secreto, secreto, amor Entre tú y yo para siempre Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás Te amo con todo mi corazón Me moriría si tú no me estás Chacicheckita jugarı Márquicheckita jugai Tchéchio checkita jugari Warimi conapa Hari conapa Márquicheckita jugari Márquicheckita jugari Márquicheckita jugari Rico, rico mami, ¿dónde están las mames ricas? Rico, rico mami, es, 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 eso sí, cantamos, cantamos, feliz cumpleaños, con cariño este éxito para ti, cumpleañera hermosa Isabel Villaca. Vamos bailando todos, vamos bailando todos, vamos bailando todos, eso sí. Feliz cumpleaños, te deseamos que lo pases en lo mejor. Feliz cumpleaños, te deseamos que tú lo pases en lo mejor. Hermoso día para saludarte y desearte feliz cumpleaños. Hermoso día para saludarte y desearte feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, eso sí. Para ti hermosa amiga Isabel Villaca. Y los grandes amigos que están presentes aquí. Eso sí. Bailemos, gozamos, mi puntín, mi puntín, mi puntín, mi puntín. Eso sí. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, te deseamos que lo pases en lo mejor. Queremos un día para saludarte y desearte feliz cumpleaños. Queremos un día para saludarte y desearte feliz cumpleaños. Eso sí. Llegó, llegó tu cumpleaños, bailaremos y cantaremos. Llegó, llegó tu cumpleaños. Bailaremos y cantaremos. Al arreglo de mi guitarra, toda la noche bailaremos. Al arreglo de mi guitarra, toda la noche gozaremos. Eso sí. Vamos, Javier. Como un huamanga. Chaki, chiquita, bujari. Chaki, chiquita, bujari. Chaki, chiquita, bujari. Eso sí. Vamos, María Azul, caray. Meli, meli. Llegó, llegó tu cumpleaños, bailaremos y cantaremos. Llegó, llegó tu cumpleaños. Bailaremos y cantaremos. Bailaremos y cantaremos. Chaki, chiquita, bujari. Chaki, chiquita, bujari. Chaki, chiquita, bujari. Y los varones. Un, dos, saltando, saltando. Un, dos, saltando, saltando. Un, dos, saltando, saltando. Tumay, tumay, compadre. Ajacha, tragucha. Tumay, tumay, comadre. Ajacha, tragucha. Cuya, cuja y compadre. Tomará, chiquita. Sinca, sinca y chayana. Ripu, cuyas, canri. Cuya, cuja y compadre. Tomará, chiquita. Sinca, sinca y chayana. Ripu, cuyas, canri. Salud, salud. Una cerveza. Sírvete lleno de pilladito. Quiero bailar. Quiero tomar toda la noche contigo. Salud, salud. Una cerveza. Sírvete lleno de pilladito. Quiero bailar. Quiero tomar toda la noche contigo. Primicia, primicia para ti. Con sentimiento y amor. Yo soy yo. Yuri. Rey guerrero de los Andes. Ya tú sabes. ¿Y dónde están los papis ricos que estamos bailando? Rico, rico, papi. Rico, rico, papi. Rico, rico, papi. Eso sí. Las mami también no se quedan. Para ti. Tumay, tumay, comadre. Ajacha, tragucha. Tumay, tumay, compadre. Ajacha, tragucha. Tumay, acuse y compadre. Tumara, chihuahua. Cinca y cinca y chayaña. Aripu, tumay, azcambi. Tumay, acuse y comadre. Tumara, chihuahua. Cinca y cinca y chayaña. Aripu, tumay, azcambi. Salud, salud. Una cerveza. Sírvete lleno de pilladito. Quiero bailar. Quiero tomar toda la noche contigo. Salud, salud. Una cerveza. Sírvete lleno de pilladito. Quiero bailar. Quiero tomar toda la noche contigo. Eso sí. Hay gente bonita que está presente. Eso, eso, eso sí. ¿Cómo te gusta bailar así? ¿Cómo te gusta bailar así? ¿Cómo te gusta bailar así? Salud, salud. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Cómo te gusta bailar así? Alza la mano, salud, salud. Alza la mano, salud, salud. Sírvete lleno. Sírvete lleno. Esto sí. Te pilladito. Te pilladito. Te pilladito.